Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo video sobre qué es la microbiología y cómo se come. En esta ocasión le hemos puesto las bacterias contraatacan. Vamos a terminar discutiendo un poco acerca de este fenómeno que tenemos en las ciencias de la salud sobre la resistencia bacteriana a los antibióticos. Bueno, sin más, comenzamos. Y esta parte es para hablar precisamente de una de las partes de la microbiología que reciben mucho más atención o mucha atención, que son las bacterias. No solo por su parte patogénica, sino también por la parte en que ayudan a varios procesos fisiológicos. Puede ser en la digestión, aquí podemos hablar incluso de algunos microorganismos que son protosorios y bacterias que ayudan a algunos otros organismos que comen madera, por ejemplo, o que comen planta para degradar la celulosa y transformarla en azúcares más simples que puedan ser utilizados por el organismo. Ese es un tipo de mutualismo que se conoce. Ya en algún momento en el curso hablaremos de esos tipos de interacción que hay entre los diferentes individuos, entre las diferentes especies. Ahí hay mucho donde los microorganismos ayudan, sobre todo bacterias y protosorios. Pero en el caso de las ciencias de la salud, se estudian mucho las bacterias por la parte patogénica, es decir, por el problema que puede causar en un individuo al enfermarlo. Las bacterias poseen una estructura relativamente simple. Son microorganismos prokaryotas. Ahorita vamos a ver qué es eso. Las bacterias son seres unicelulares sencillos. Unicelulares significa que son una sola célula, por eso es que no lo podemos ver a simple vista, ¿no? Veíamos en un video pasado que algunas bacterias son tan grandes que sí se pueden observar, pero es la minoría. La mayoría de las bacterias nunca las vamos a poder observar si no es con la ayuda de algún instrumento como un microscopio. No poseen membrana nuclear. Eso es a lo que se refiere con prokaryota. Es decir, todas las células, en las ciencias de diapositivas lo vamos a ver, pero todas las células eucariotas que conocemos como las que componen nuestro cuerpo, tienen una membrana interna que conforma un núcleo donde está presente el ADN, que ustedes saben es las instrucciones para la vida, o sea, las instrucciones de lo que somos, lo que parecemos, el color de nuestros ojos, el color de nuestra piel, etcétera, está contenido en ese ADN. Ese está organizado dentro de un núcleo en la mayoría de las células que conocemos como eucariotas. En el caso de las prokaryotas, que es el caso de las bacterias, no existe ese núcleo. Tampoco hay mitocondrias. Acuérdense que según la teoría de la endosimbiosis, las mitocondrias en realidad eran también organismos unicelulares de vida libre que penetraron a una bacteria, a una prokaryota o a un ser unicelular, que podría ser a lo mejor un eucarionte primitivo, y tuvieron una relación simbiótica de mutualismo. Eso lo revisamos ya en otra ocasión en las clases de fisiología. Tampoco tienen aparato de Golgi ni retículo endoplásmico y se reproducen por división asexual. Más adelantito vamos a revisar que tienen un tipo de sexualidad que se le conoce como sexualidad primitiva. En realidad no es una sexualidad como tal, pero sí hay recombinación genética. La división que se conoce en los animales, por lo tanto, perdón, en los individuos, es por lo tanto división asexual. Esto es a lo que me refiero entre qué son las bacterias y a lo que me refiero con prokaryota y eucariota. Vean, aquí estamos hablando, esto es una célula prokaryota, que es el caso de las bacterias. Si se dan cuenta, estamos hablando de flagelos. También aquí no están marcados, pero hay muchos pilis, que serían una forma de comunicación, son una serie como de cilios modificados que estarían alrededor. Tendríamos lo que es la pared celular, que está aquí marcada con estos tachecitos, o la pared celular, y aquí tendríamos la membrana celular. ¿Qué tenemos? Pues el ADN disperso a todo lo largo y ancho de la bacteria. Y otra cosa interesante son estas cosas que les conocemos como plásmidos, que son segmentos de ADN que codifican, pero que no son parte de la cadena principal, y también están libres alrededor y a lo ancho de toda la célula, del interior de la célula. A diferencia de la célula eucariota, que es la que tenemos aquí, donde les decía que ya hay un núcleo que está dividido por una membrana, nuclear, tenemos, por supuesto, la membrana normal de la célula, y tendemos, en este caso, pues lo que son las mitocondrias, que les decía, según la teoría de la endosimbiosis, alguna vez fueron órganos de vida libre. Tendríamos algunas otras cosas como los lisosomas, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmico liso y rugoso, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son clases de biología celular. Las diferencias entre uno y otro, entre qué son las bacterias prokaryotas y que es una célula eucariota. En el caso de las bacterias, pues les decía, son unicelulares, sólo se pueden visualizar con la ayuda del microscopio. Las bacterias de menor tamaño, como clamidia y riquetsia, pues miden, miden entre punto uno y punto dos micrómetros. Para que se den una idea, una micra es la milésima parte de un milímetro. Si ustedes toman una regla, ¿no? La regla normal que generalmente utilizamos para la escuela y demás, son reglas que son milimétricas, es decir, lo mínimo que te van a medir es un milímetro. Si pueden, hagan el ejercicio, tomen una regla, la rayita del cero al punto uno, que sería un milímetro, a la siguiente rayita, divídanlo en mil. Esa es una micra. Bueno, pues una bacteria, la más pequeña, todavía mide punto uno a punto dos micrómetros. O sea, todavía tiene que dividir eso que dividieron en mil, y ese es el tamaño. Mientras que las bacterias más graves pueden alcanzar varias micras de longitud, y les decía, una especie recientemente descrita es cientos de veces mayor que las células bacterinas promedio, y se puede ver a simple vista, pero no es lo más común. ¿Cómo lo podríamos observar? Pues a través de microscopios, ¿no? Este, que nos puedan dar cierta resolución e incremento. Generalmente son microscopios ópticos de campo claro, los que se utilizan. Aquí están, miren, estos son los pilos que, o los pilis que yo les decía hace rato. Aquí está el flagelo, que es lo que le permite muchas veces moverse a la, a la bacteria. Aquí está lo del ADN que está disuelto, ¿no? Lo que está, no está organizado, o se supone que no está organizado en la célula, o al menos no en un núcleo. Bien, hay muchos tipos de bacterias, algunas nos ayudan, otras nos perjudican, y otras simplemente no hacen ni bien ni mal, ¿no? Si tomas una gota de tu saliva, o haces un raspado de dientes o de garganta, y lo miras al microscopio, pues vas a ver una infinidad de microorganismos con diferentes tamaños y formas. Entonces, ¿cómo podemos saber qué bacterias tenemos? Aquí sería la cuestión. Vamos a tener una infinidad de estos microorganismos microorganismos que estamos viendo ahí. No sabemos exactamente qué estamos viendo. Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Ustedes estarían viendo muchas formas, y la cuestión aquí sería decir qué estamos viendo, qué tipo de bacteria es, es un patógeno, es una bacteria simbiótica, mutualista, comensal, ¿de qué tipo de microorganismos estamos hablando? Pues para eso hay diferentes formas en cómo podemos identificarlas. Quizás lo más común sería pensarlas, en verlas en microscopio, como les digo, ver esto, y notar sus diferencias morfológicas, ¿no? Aquí yo podría decir, mira, esta es alargada, esta es redonda, aquí parece una forma como de racimo, yo podría, cuando menos en esta imagen, diferenciar tres tipos de bacterias, ¿no? Pero esto es muy complicado, yo no sé si esta bacteria junto con esta es la misma, porque a lo mejor se parecen, pero no son lo mismo, ¿me explico? Que es como si estuviéramos viendo a lo mejor un coyote con un perro y dijéramos, pues yo veo que son iguales, ¿no? O se parecen mucho, pero en realidad ya en el fondo no son lo mismo. Por eso es que es muy complicado, se necesitaría un microscopio muy potente y entender el fenotipo bacteriano, ¿no? Entender que esto que parece quizás tenga ciertas particularidades, incluso a lo mejor algún tipo de receptor que este no tiene, que a este le confiere cualidades diferentes a esta. Debido a esto, pues se hace caracterización lo que se conoce como macroscópica y caracterización microscópica. Bien, la distinción inicial entre bacterias se puede realizar en función de las características de su crecimiento en distintos nutrientes y medios de cultivo selectivos. Esto que están viendo aquí es un cultivo de bacterias y ¿qué es lo que uno podría hacer? Bueno, pues uno mete aquí un cultivo o digo, esto ha sido ensayo-error, esto ha sido mucho estudio de los microbiólogos para entender que hay ciertos nutrientes que son esenciales para cierto tipo de bacterias, ¿no? Entonces, yo puedo quitar ese nutriente de este medio de cultivo y todo lo que me crezca aquí ya sé que no es la bacteria que yo estoy buscando. ¿Me explico? O al revés, hay por ejemplo algunos microorganismos que necesitan de cierto tipo de grasas, por ejemplo. Si yo coloco esas grasas aquí, pues sé que lo que me va a crecer es ese tipo de bacteria, ¿no? Entonces, la suma de esas características pues nos da indicación de su posible identidad, así como su color, el tamaño, la morfología, ¿no? Vean por ejemplo este o vean estas colonias, ¿no? Cómo están. Son totalmente diferentes o esta de acá. El color, también el olor nos dice o nos da características o nos daría la característica de qué es lo que estamos observando, qué tipo de bacteria estamos viendo. La capacidad de resistencia frente a ciertos antibióticos. Si fermentan azúcares específicos, por ejemplo, la lactosa que permite distinguir entre coli y salmonella. Si ustedes colocan lactosa, podríamos, en el medio de cultivo, podríamos distinguir entre uno y otro. La capacidad hemolítica o para hidrolizar lípidos, por ejemplo, la lipasa de los clostridios, que les digo, si ustedes meten aquí ácidos perdón, este, lípidos y tienen un clostridio, lo que va a hacer es digerir esos lípidos. Se puede determinar también mediante el uso de medios de cultivo específicos, que es más o menos lo que les estoy platicando. El aspecto microscópico, incluido el tamaño y color y la forma, nos va a decir si son cocos, vacilos, curvos o espirales. Más adelantito lo vamos a retomar en la siguiente diapositiva, pero sí, efectivamente, podríamos iniciar primero una identificación de la colonia, una vez que vemos que creció en cierto medio de cultivo, ese medio de cultivo es específico, no sé, para 15 tipos de bacterias. Lo siguiente sería llevarlo al microscopio y observar la morfología de los individuos. Si tienen forma de coco, si tienen forma de bastón, si tienen forma de espiral, ¿se me explicó? y hay una tensión que se ha utilizado muchísimo y que es la base también para diferenciar entre dos grandes grupos de bacterias. Es la tensión de gram y con ella podemos identificar a los individuos que son gram positivos de los individuos que son gram negativos. Así, de sencillito. Ustedes ponen la tensión de gram, bueno, sencillito, entre comillas, una vez que ya lo saben hacer y lo dominan, es relativamente sencillo. Colocan la tensión de gram y aquellos que se tiñen o que toman un color violeta son gram positivos y los que toman un color rojizo son los gram negativos y podemos hacer esta gran división entre los dos tipos de bacterias. Aquí está una foto para que observen, aquí sería un coco, vean, es una bacteria esférica como los estafilococos, es un coco, mientras que una bacteria en forma de bastón, que sería algo como esto, por ejemplo, es E. coli, o como E. coli, perdón, es un vacilo. El treponema que adopta una forma de serpeteante es un espirilo, esto que está aquí, o en forma de espiral, vean, ¿no? Además, por ejemplo, nocardia y actinomises tienen un aspecto filamentoso, ramificado, similar a los hongos, aquí no tengo una imagen, pero sería muy parecido a los, cuando uno ve hongos, en la clase de hongos lo vamos a revisar también. Algunas bacterias forman agregados como cúmulos o nodos de racimos de uvas, que es ese estafilococos aereus, vean cómo se observan, o diplococos, que son estos, ¿no? Que se van, pueden ir en dos células, generalmente dos, aunque podemos encontrar de tres, pero aquí están, ¿no? Diplococos, vean, que se observan en las especies de miseria o estreptococos. ¿Sí me explicó? Vean, primero, ¿cómo pueden saberlo? Bueno, si se van a la morfología, pueden decir, este es un diplococo, los diplococos son estos tipos, ¿no? Ustedes pueden ir al catálogo y ver cuáles bacterias se agrupan en diplococos. Después pueden decir, a ver, pero es un diplococo que es gran positivo o es un diplococo que es gran negativo, o pueden decir, es un diplococo que crece en un medio de cultivo específico para tal bacteria y con eso ustedes dan o empiezan a hacer una identificación de la bacteria que ustedes tienen presente, ¿no? En su, en su portaobjeto. La tensión de Grams es una prueba rápida, potente y sencilla que permite distinguir entre las dos clases fundamentales de bacterias, las gran positivas, que se tiñen de morado, ¿no? Que es algo muy parecido a esto, ya que el colorante queda atrapado en una grosa capa de peptidoglucano, ahorita la vamos a revisar en la siguiente laminilla, que es un, esto hace una malla entrelazada que rodea la célula bacteriana y lo que le conocemos como pared y las gran negativas que tienen esa capa de peptidoglucano es muy delgada y no retiene el violeta cristal, ese que les decía del colorante y se tiñen de un color más rojizo, ¿no? Que se podría observar por acá, que está un poco más rojizo. Eso es lo que les decía miren, aquí en este caso tenemos lo que es la, una ilustración de lo que sería la pared celular y la membrana celular de la bacteria, imagínense ustedes que ese es el pedacito, miren, déjenme les pongo otra imagen para que más o menos me agarren la onda, esto que estamos viendo, esta es la membrana y estos tachecitos serían la pared, ¿se me explico? Membrana y pared, si nos regresamos a la diapositiva, aquí está la membrana y esta sería la pared, esto es una gram negativa, una gram positiva, lo que ustedes están viendo es una capa muy gruesa de peptidoglucanos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Acido lipoteicoico y acido teicoico, aquí está, formando la pared celular, esto es lo que hace que cuando coloquemos el cristal violeta o violeta de cristal, este, violeta cristal, perdón, se haga, se haga de esa tonalidad violeta, mientras que una gram negativa, vean la diferencia con la pared, ¿no? Aquí está la membrana, ¿sale? Este, perdón, la membrana citoplasmática o la membrana que es esta, que estamos viendo acá, esta es esta, pero luego vean, la pared, la pared es completamente diferente, no es tan densa como esta, ¿se me explico? ¿Qué es lo que hace que entonces el violeta cristal no se fije o se fije muy poco y lo que da es una tonalidad de tipo rojiza? Esa es como la gran diferencia entre, ya a nivel microscópica, ¿no? No solamente sería la forma y no solamente sería donde crece, que sería morfológico donde crece, sino, o macroscópico también, sino a nivel microscópico, la pared, cómo está compuesta esa pared. El siguiente nivel de clasificación depende de las características metabólicas, es decir, si es aerobio o anaerobio. Es decir, si esa bacteria que ustedes están tratando de, o de identificar, crece en un ambiente aerobio o crece en un ambiente anaerobio, es decir, en presencia de oxígeno o en ausencia de éste, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Pues, digo, podrían decir, ¿a poco hay bacterias que crecen en ausencia de oxígeno? Claro. Este, en el caso de los intestinos, por ejemplo, es muy difícil que el oxígeno llegue hasta esas cavidades entéricas muy profundas en el intestino y, precisamente, ahí crecen bacterias de tipo anaeróbico, que si ustedes las sacan, pues, al ambiente aerobio, pues, mueren. También el botulismo, la ola, perdón, no el botulismo, el botulismo es la enfermedad, más bien la, este, la bacteria que causa el botulismo crece en condiciones en aerobias. Eso crece muchas veces en latas contaminadas donde no hay oxígeno y te da el botulismo. De ahí se saca el famoso botox, ¿no? Este que se inyecta en los, en los músculos faciales y los relaja, de tal manera que intoxican al músculo precisamente, los relajan, si no mal recuerdo, afecta la, la, la unión neuromuscular del sistema nervioso con el músculo, este, inhibiéndola y entonces el, el músculo se relaja y las arrugas o más bien las líneas de expresión se quitan, ¿no? Esa hormona, perdón, esa sustancia que es un tóxico que es el botox se saca de este precisamente de estas, de este tipo de microorganismos. Bien, una cepa concreta de bacterias se puede distinguir mediante el uso de anticuerpos que detectan antígenos característicos de la misma a lo que se conoce como el serotipal. Entonces, también pueden ser un cultivo lo que pueden hacer es meter un anticuerpo si el anticuerpo reconoce a la bacteria se pega y lo que hacen después ustedes es colorear ese anticuerpo y verlo al microscopio ya nos da una atención y ustedes podrían observarlo. Si la bacteria no es la que ustedes están considerando y el anticuerpo no es específico pues obviamente no va a pegar y no observan la coloración. Estas pruebas serológicas pues se emplean para identificar organismos difíciles como el treponema pallidum que es responsable de la sífilis o demasiados peligrosos por ejemplo la francicela que es responsable de la tularemia que es una enfermedad bastante peligrosa no es tan frecuente le llaman la enfermedad de los conejos se da por picaduras generalmente no recuerdo ahorita si son de garrapatas o de algún otro vector son también mediante cultivos otra forma de hacerlo también o que se utiliza pues es para el serotipo de la E. coli responsable de la colitis hemorrágica que es este serotipo también hay anticuerpos para que ustedes se den una idea la E. coli es una bacteria que normalmente está en la microbiota intestinal pero hay ciertas cepas o ciertos serotipos como se les conoce que sería esto que puede causar colitis hemorrágica o también cuando queremos identificar estreptococcus piógenes también es que es responsable de la anfarygitis también tendríamos pruebas serotípicas o a través de anticuerpos entonces el serotipado se emplea también para subdividir a las bacterias por debajo del nivel de la especie con fines epidemiológicos o sea que me refiero que ustedes dicen lo que yo tengo es una E. coli ya sé que esta es su Escherilla coli pero no sé si esta Escherilla coli es la responsable de la colitis hemorrágica entonces haces el serotipado entonces si ya reconociste la especie pero todavía te fuiste más específicamente hacia una cepa o hacia un serotipo claro ahorita voy muy rápido y todo pero cada uno de estos temas se pueden ir revisando por separado me explico que ustedes toman libros y demás y aquí la idea es darles un panorama general ahora el método más exacto para clasificar a las bacterias pues es solamente el estudio del ADN y con la reacción de la polimeras en cadena lo que es el PCR ahorita seguramente lo han escuchado por todos lados porque es la forma en que se está utilizando ahorita para identificar el virus que causa la enfermedad COVID-19 el SARS-CoV-2 que sería el virus y la enfermedad que es COVID-19 ¿qué es lo que se hace? pues simplemente buscar ciertas partes del ADN o ciertas secuencias del ADN que sabemos son específicas para ciertas bacterias y lo que hacemos es incrementar eso para saber si es o no la bacteria es decir tú metes es una técnica un poco compleja pero lo que ustedes tendrían que hacer es tratar de ver si pueden ese pedazo ese segmento que es específico para la bacteria amplificarlo dentro de un aparato si lo amplifican significa que esa secuencia estaba dentro de ese genoma que ustedes metieron y por lo tanto esa bacteria que ustedes han tratado de identificar es la que están buscando así de sencillito en resumen vean ¿cómo se identifican las bacterias? pues la forma les decía si es coco, vacilo aquí tendríamos un coco, un vacilo un coco, vacilo aquí sería siempre es un poco complicado qué tanto es un coco y qué tanto es un coco vacilo no es tan fácil un vacilo fusiforme un vibrio un espirile una espiroqueta ya vieron ahí podríamos ver diferentes formas también podríamos pensar a ver ya sabemos que es un coco vamos a ver si es un gran positivo o es un gran negativo quizás ustedes digan ya reconocí que es un es un coco gran positivo ahora vamos a meterlo en un cultivo específico para saber si ese coco gran positivo que estoy viendo es la especie que estoy buscando y ahí ya dependiendo el tipo de cultivo puede ser que ahí ya les arroje la especie pero puede ser que no puede ser que dicen ah si ahora ya di más o menos con la especie al menos ya llegué al género pero ahora voy a cultivarlo en ausencia o presencia de oxígeno o ver el serotipo a través de anticuerpos o ya directamente la identificación de ADN o PCR porque no se hace siempre esto porque es muy caro o sea no es tan facilito que ustedes lleguen si hagan un exudado y vayan lo hagan y digo claro si ustedes tienen el dinero y la posibilidad de hacerlo pues háganlo vayan directamente a la gente que hace PCR y díganle yo quiero identificar este claro si ustedes no llevan ni la sospecha de lo que es pues va a ser complicado porque van a tener que hacer toda una serie de baterías para hacerlo por eso es que no hay una sola forma tendrían que irse desde la forma hasta que si es gran positivo gran negativo a este identificar por el ADN por la PCR generalmente no se llega hasta acá muchas veces hasta aquí puede ser ya que identifiquen qué tipo de bacteria es la que están teniendo bien esta es la parte que le da el nombre al video que es la recombinación de bacterias o las bacterias contraatacan este fenómeno pues es el responsable de lo que llamamos resistencia microbiana a los antibióticos y puede ocurrir con diferentes mecanismos este es por lisis celular me explico miren ustedes tienen un conjunto de bacterias digamos aquí estamos poniendo dos una bacteria la cual tiene en su genoma ciertos plásmidos que le permiten resistir a la penicilina por ejemplo cuando ustedes agregan penicilina en un tratamiento estoy poniendo un ejemplo muy burdo pero pongan penicilina la penicilina va a matar al 99.9% de las bacterias ¿no? significa que va a quedar una viva esta que está viva por ejemplo esta que está viva va a tener en su interior algo que le permite sobrevivir ¿sale? ese algo que le permite sobrevivir son esos plásmidos esos plásmidos se pueden pasar a otras bacterias aquí lo que ustedes están viendo es la transferencia de plásmidos a través de la lisis de la célula es decir la célula se rompe el ADN queda libre y esta otra bacteria absorbe mediante esos pilis que veíamos hace rato absorbe esos plásmidos haciendo mayor o teniendo mayor pulgénico ahora la bacteria esa es una parte ¿no? otra fíjense bien es por virus sobre todo retrovirus los retrovirus ¿qué es lo que hacen? es obviamente infectan a una célula rompen a la célula y dentro de su genoma ¿sale? no solamente llevan el genoma viral sino se quedan con partes del genoma bacteriano ¿qué es lo que hace un retrovirus? cuando entra rompe la cadena del ADN y se inserta en la cadena de ADN del hospedero ¿sale? si ustedes han escuchado hablar de la eucromatina y la cromatina este en el humano saben ustedes que la eucromatina es más o menos como entre el 10 o el 12% y el resto de la cromatina no codifica para nada y se han identificado un montón un montón de secuencias de virus es decir que es muy probable que el 90% de nuestro genoma esté constituido de genoma viral y que esto se ha hecho como una forma para que o más bien que esto ha ocurrido por este tipo de inserciones virales que les estoy diciendo el virus se mete dentro del genoma y ya sea porque la célula reconoce esto y entonces no permite la traducción de ese pedazo que podría ser o la otra que se inserta en un sitio donde no es activo de tal manera que se queda metido en el ADN aquí en este caso si este trae un pedazo que pueda resistir por ejemplo algún tipo de patógeno o algún tipo de tóxico al momento que se inserta le da esa cualidad a la bacteria para que se den una idea de que no solamente los virus son malos también puede haber cosas buenas y eso es lo del pilisexual o la conjugación tienen esta parte se unen a través de lo que le conoce como pilisexual y lo que va a haber es una transferencia ya sea de ADN o de los plásmidos ¿sale? de tal manera que si este plásmido por ejemplo este que está aquí le da la resistencia a la penicilina y no la mataron no pues obviamente no porque porque la penicilina no la puede matar pero esta quedó viva porque no acabaron ustedes el tratamiento por eso es la importancia de acabar los tratamientos no porque las van las van a ser resistentes es una forma diferente de ver las cuestiones o sea no es que ustedes van meten y no terminan el el como se llama el tratamiento y entonces esta se vuelve resistente porque no acabaron el tratamiento no se vuelve resistente porque las que no murieron o no o son resistentes a la penicilina le van a pasar esa resistencia a la que no mataste por no acabar el tratamiento claro siempre va a haber individuos resistentes y ese es el gran fenómeno que tenemos hoy en día la penicilina antes cuando Alexander Fleming que le decía en el video anterior describe la penicilina dijo en el año 2000 ya no vamos a tener enfermedades infecciosas porque la penicilina las va a matar y que es lo que logramos esto bacterias superpoderosas bacterias que ahora resisten penicilina que resisten bueno no se en que nivel vamos ahora de antibióticos pero pues entre más le busquemos antibióticos va a haber siempre una bacteria que resista ese antibiótico la guerra la estamos perdiendo jóvenes la guerra contra los patógenos ya pues vean lo que está pasando ahorita con esta pandemia por ejemplo claro todos nos espantamos y demás pero es elección natural jóvenes la gente que sobreviva al virus es porque tiene esa capacidad para hacerlo la gente que no desafortunadamente va a morir claro ahora tenemos vacunas ahora tenemos muchas cosas pero también piensen las vacunas ayudan o las vacunas perjudican aquí entra la moral entra la ética pero acuérdense que en la ciencia y en la naturaleza la moral y la ética no existen los individuos aptos que sobreviven los más fuertes los más adaptados o los más variantes son los que van a quedar aquellos que no pues son los que van a perecer en pocas palabras una pandemia como la que estamos viendo ahora que podría acabar con el no sé 1% de la población dejaría los más bien eliminaría a todos aquellos que no tenían el genoma adecuado para haber sobrevivido en esas condiciones y dejaría a todos aquellos que sí me explico haciendo la especie más fuerte que es lo que haría la vacuna quizás no necesariamente sea lo mejor para para las cuestiones de selección natural bueno hasta aquí llegamos con este video si les gustó por favor recomiéndenos este háganlos virales ayúdenos a que sigamos haciendo nuestra labor en el Iconec no solamente de difundir este ciencia de educar de conservar sino de hacer investigación síganos en redes sociales por favor y hasta aquí llega nuestro video nos vemos en el próximo chau